Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras, yo sé. Camina de su mano, igual que hace un año, ni yo no hacía conmigo, le voy a aconsejar, el modo más amable, te creo indispensable, decirle unas palabras, yo quiero que le pase lo que pasó conmigo. No se arroja ese detalle, no te quema, no te loca, no te quema. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por favor descarguen el documento que les hice, les dejé el link aquí abajo en la descripción de este video para que lo descarguen. También con la letra, con los acordes donde deben de estar, y aquí abajo te enseño cómo tocar todos esos acordes. Rápidamente, para sol, a veces Cornelio lo toca con sequía y a veces no. Entonces, fíjense bien en eso. También para los principiantes, para los adornos, salen los tabs, ¿verdad? Este, la línea de arriba, aquí en los tabs, es la cuerda, la de abajo, la más delgada. Este, y la línea de abajo es la cuerda más gruesa en la guitarra. Y también para los acordes, amigos, este, bueno, aquí los ven en la pantalla, ¿verdad? Los números a la izquierda, así como te dice todo eso, esto en el documento, pero los números en la izquierda, obviamente son los trastes, los números de los trastes. Y los números de abajo son los números de los dedos. Entonces, este es el primer dedo, número dos, número tres, y este es el cuarto dedo. Este, ajá, y luego, entonces, y los equis arriba, los equis que ven, eso quiere decir que no toquen esa cuerda. O sea, que no se escuchen esas cuerdas. Y, por ejemplo, en fa, en fa, ahí en el, mira, por ejemplo, aquí, ¿dónde está fa? Aquí, fa, aquí le debes de presionar, ¿verdad? Esa cuerda, en el primer traste, es la sexta cuerda, ¿verdad? Pero aquí no tiene número de ningún dedo. Eso quiere decir que trata de usar tu dedo pulgar, ¿ok? Si es que pueden. Y eso es todo, amigo. Yo sé que ustedes pueden aprender así, solamente viendo lo que acabé de tocar. Y gracias.